No encuentro nada que creer Lo que quise y no pude ser Mmm, comienza a llover Engañado fui a crecer Por los ciegos que no quieren ver Mmm, comienza a llover Mmm, comienza a llover Maldratado fui al querer Flores muertas al amanecer Mmm, comienza a llover 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 Mmm, comienza a llover Comienza a llover